En un esfuerzo por mitigar los altos costos de los recibos de agua y atender una preocupación recurrente entre los usuarios, la empresa Aguacan ha lanzado un llamado urgente a la población para detectar y solucionar las fugas de agua dentro de los hogares. Pedro Sánchez, subgerente de ingresos del área comercial de la compañía, destacó que las fugas domésticas son la principal razón detrás de los elevados cobros, generando una carga financiera significativa para los usuarios. De acuerdo a este programa, donde principalmente se incrementan estos altos consumos es en las cisternas, que a veces nosotros como clientes ni le damos ni mantenimiento y ni mucho menos nos acercamos a ver dónde está. La línea interna, que es otro punto de fuga que como viene enterrada, pues tampoco vamos a descubrir que hay ese problema. Y los clientes cuando les llegan boletas con consumos muy elevados, lo primero que me dice es que ya estuviera inundado todo aquí. Y no, nosotros al tener un suelo tipo cenote, pues obviamente todas estas fugas se van hacia abajo. Y como a veces no tenemos la costumbre de los clientes de conocer nuestro medidor, qué es lo que nos está representando, qué es lo que marca, pues esperamos hasta que llegue la boleta y es cuando vemos el monto para pagar y es cuando nos asustamos. Aguacan ha implementado un programa destinado a abordar esta situación, pero subraya que su éxito depende en gran medida de la colaboración activa de los residentes. La detección temprana y la pronta reparación de fugas en los sistemas de plomería domiciliaria pueden tener un impacto significativo en la reducción de los costos asociados al suministro de agua. Y en un año, por ejemplo el año pasado, tuvimos el dato de 6 mil casos detectados y donde Aguacan en este tema ha condonado más de 35 millones de pesos, que es no solamente el detectarte, sino sabemos nosotros que no es un consumo normal. Al momento de revisar ese consumo, ¿qué hacemos? Si venías promediando o pagando tu tarifa mínima de 265 pesos los últimos tres meses, de momento brincaste una cantidad de 5 mil, 10 mil pesos, Aguacan te dice, te detecta, te tocamos la puerta, vamos, y no solamente te descubrimos dónde estás, sino te condonamos los otros 9 mil 700 pesos para que únicamente pagues tu tarifa. La empresa también se ha comprometido a brindar asistencia técnica y orientación a los usuarios para identificar y solucionar problemas de fugas en sus hogares. Se alienta a la comunidad a ponerse en contacto con Aguacan ante cualquier inquietud o para solicitar ayuda en la detección y reparación de fugas. Ante la creciente preocupación por los altos costos del servicio de agua, esta iniciativa busca no solo aliviar la carga financiera de los usuarios, sino también promover una cultura de uso responsable y conservación del recurso hídrico. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.